Soy María Calvo, soy profesora de la EOI de Comunicación para Emprendedores. Llevo muchos años dando comunicación para emprendedores, ayudándoles a contar mejor su proyecto, a vender su idea, a poder contárselo a los inversores para convencerles de que su idea merece la pena y ese es un campo que me encanta. Me considero afortunada de hacer un trabajo así, es muy bonito y también me interesa la creatividad, también soy profesor de creatividad y bueno, pues tengo una pequeña empresa de formación, muy pequeña, colaboramos, tenemos alianzas y bueno, pues hacemos proyectos también pues muy interesantes con empresas. Hoy celebramos aquí en Open Green el Día del Emprendedor, he visto que tu taller tenía muchos emprendedores que estaban interesados, ¿qué les has querido transmitir? Eso de mueve tus ideas, ¿qué quieres decir con eso? Claro, pues hemos trabajado en el taller, hemos trabajado en la oportunidad que tenemos todos con el potencial, con el talento, con el conocimiento, con la mochila de conocimientos y experiencias que tenemos si las ponemos en común, si las compartimos, si trabajamos en equipo, tenemos un potencial enorme de creatividad en equipo, trabajando en grupo, sobre todo si creamos un clima adecuado para esa creatividad, creamos un entorno creativo, un entorno en el que no haya miedo al error y un entorno en el que pueda haber diálogo para que emerjan esas ideas que podemos generar. Hoy en día estamos asistiendo a una nueva cultura digital, apoyada mucho en las redes sociales, en las nuevas tecnologías. ¿Tú crees que esto está afectando a la gestión empresarial, a los emprendedores, con la gente que hablas? ¿Cómo lo ves? Claro, por supuesto, creo que las redes sociales nos dan nuevas oportunidades de negocio y por supuesto oportunidades de colaboración, oportunidades de trabajar a distancia, de compartir, creo que en general esto afecta incluso a nuestra sociedad, las posibilidades de ser más creativos, combinando, mezclando, porque el conocimiento está accesible para todos y de esa manera tenemos posibilidades de que esto explote con nuevas ideas y oportunidades de colaborar. Y creo que se democratiza el conocimiento, claro que sí, creo que de esa manera podemos transformar la sociedad. No está el poder en manos de unos cuantos, sino que está en manos del poder, el conocimiento, la información está en manos de todos y podemos entre todos hacer muchas cosas. Gracias.